Durante la dictadura, incluso muerto Franco, luchar por la democracia en España te podía llevar a la cárcel. Lo que no sabíamos es que ya recuperado otras libertades y con un gobierno de coalición de izquierdas, también. Dijo una diputada del Partido Popular, muy pispireta ella, vinculada a la FAES de Aznar, muy de derechas ella, que el último valladar contra el castrocomunismo iban a ser los jueces. Y ahí las tenemos, librando a unos aunque atropellen a guardias civiles y cazando a otros aunque no hagan nada. ¿Será porque no está haciendo buenas leyes este gobierno? Aunque claro, los ERTE, el escudo social, las nuevas leyes feministas, la primera ley de vivienda con regulación de los alquileres, la subida de las becas, la bajada de las tasas universitarias, el aumento del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones al IPC, la legalización de la eutanasia, en fin. Que todavía habrá alguno que, como en la vida de Brian, pregunte, ¿pero qué han hecho los de Unidas Podemos por nosotros? Como escuché hace unos días a la princesa Leia en una publicidad de la uni de otoño, en estos días en los que la estrella de la muerte de la extrema derecha se cierne sobre nuestra democracia, se hace más necesaria que nunca la participación de todas. Que, en fin, Isa Serra, que es portavoz de Podemos y recién nombrada asesora del Ministerio de Igualdad, está aquí con nosotros. Buenas noches, Isa. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por invitarme. Oye, no sé si llamarte de tú o de usted, pero usted queda un poco feo, ¿no? Tú estudiaste filosofía, ¿te prepararon en la carrera para tener que sentarte en el banquillo de los acusados por estar en un desahucio, intentando que aquello no tuviera lugar? ¿Por qué va contra la Constitución? No, desde luego que no, pero sí que me enseñaron a ser crítica, a tener capacidad de crítica. Yo creo que eso se aprende muy bien en filosofía y también a entender que la política, la política siempre y la política que hacemos es política en la historia y que, bueno, lo decías tú en la Universidad de Otoño, el Estado es el Estado heredado y hemos llegado a un Estado, a un gobierno dentro de un Estado que forma parte de un Estado que evidentemente tiene poderes que se están revolviendo contra el hecho de que Unidas Podemos esté en el gobierno y esté empujando avances sociales, ¿no? Y por eso tenemos un poder judicial en rebeldía que está siendo ariete contra el gobierno de coalición y eso se traslada en intentos de encarcelamiento a personas de Unidas Podemos, como el caso de Alberto, no solamente el mío, con necesidad de control del poder judicial para tratar de salir impunes de los casos de corrupción de cloacas del Estado que tienen y, desde luego, yo creo que lo fundamental para tratar de impedir los avances sociales. Si nos atacan desde el poder judicial es porque quieren tratar de impedir esos avances sociales. En la historia ha habido filósofos al lado del poder y filósofos en contra del poder. ¿Ha habido más de unos que de otros? Yo creo que ha habido más filósofos en contra del poder, con mayor capacidad de crítica y de distanciamiento. Creo que sí. ¿Tú qué crees? Yo siempre pienso que desde la llamada Carta Séptima de Platón, donde el tipo dice he estado asesorando al tirano, si mal no recuerdo, de Siracusa y me ha ido bastante mal. Y ahí das un salto a Michel Ignatieff, que escribe el libro ese de Fuego y Ceniza, diciendo he dejado la filosofía, me he metido a la política y me ha ido como el culo. No sé, pero también luego veo a otros pensadores que son siempre muy amables, muy obsecuentes con el poder. Hombre, evidentemente siempre los hay, pero yo creo que fundamentalmente la filosofía lo que te permite también es tener una mirada lejana y, ya digo, con capacidad de crítica del poder, ¿no? Y tenemos numerosos filósofos que son teóricos del poder, por ejemplo Foucault, también Marx creo que es al final un filósofo y teórico del poder y creo que a eso es a lo que más han ayudado los filósofos a lo largo de la historia. La filosofía tiene mucho que ver con la verdad, de hecho es un diálogo con la verdad. Claro, ¿y cómo dialoga la filosofía hoy con los medios de comunicación? Pues con mucha dificultad, con mucha dificultad con unos medios de comunicación que hablábamos del poder judicial, pero los medios de comunicación también están en rebeldía frente a los avances sociales que no solamente está empujando Unidas Podemos, sino que son parte de los avances que llevan impulsando los movimientos sociales desde el 15M, el feminismo, el ecologismo en los últimos tiempos. Tenemos a medios de comunicación que son absolutamente leales al poder para el que funcionan, ¿no? Y de hecho a los fondos buitre y a los grandes fondos de inversión que son propiedad. Y por tanto, bueno, pues evidentemente ser portavoz de Podemos en un contexto como este, en el que la mayoría de los medios de comunicación funcionan de acuerdo al poder y no de acuerdo a la verdad, pues lo hace difícil, pero no renunciamos a trasladar nuestras ideas y nuestras propuestas lo mejor que sabemos. Tú eres una mujer joven, ¿no? Y a los jóvenes constantemente se les está criminalizando y en algunos casos no basta, sino que también se les encarcela. Sí, bueno, yo creo que la criminalización de los jóvenes es algo que llevamos viviendo mucho. Hay una cosa importantísima con la generación, bueno, con las generaciones de jóvenes en el último tiempo y es que hay una generación que ha vivido una crisis permanente, la mía, por ejemplo, ¿no? Es una generación que cuando surge el 15M lo que decimos es, bueno, todo lo que se nos había prometido, ¿no? Como con capacidad para generar un proyecto de vida y con estabilidad ya no existe. Todo eso, las políticas de austeridad, las políticas de recortes del neoliberalismo lo han impedido, ¿no? Y a partir de ese momento todo lo que ha venido posteriormente, a fin de cuentas ha sido una crisis permanente, pues la crisis del COVID pues lo ha puesto más difícil. Evidentemente ahí hay avances que estamos impulsando en este país para garantizar mayor estabilidad, pero vivimos en una crisis permanente. Y lo que frente a esta situación están haciendo por parte de muchos poderes y por parte también de la derecha, yo creo que la pandemia ha sido un momento en el que lo han utilizado, es tratar de criminalizar a la juventud. Yo creo que en esta pandemia lo estamos viviendo así y esa criminalización tiene que ver con las condiciones de vida para una juventud que ha sido muy difícil esta pandemia, muy difícil, y que tiene unas condiciones de vida muy precarias por mucho que estemos empujando ciertos avances, ¿no? Y sí, ya cuando los jóvenes se movilizan, luego la respuesta ya es en términos de represión más fácil todavía gracias a, por ejemplo, esa ley Mordaza que sigue a día de hoy vigente, que sabemos que tenemos que derogar por parte de Unidas Podemos, pero ya sabes que a nuestro socio de gobierno le cuesta todavía. Le cuesta, le cuesta. ¿Por qué la ha tomado la derecha contra el feminismo? Pues yo creo que porque el feminismo está siendo el proyecto, el movimiento y el proyecto político con mayor capacidad de impugnación del orden neoliberal en este momento. Yo creo que la extrema derecha y la derecha no responden al feminismo solo por una cuestión de que se opongan a avances en términos sociales, de cambios en la familia, las transformaciones que está viviendo la familia, de avances de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eso es una parte fundamental, pero también porque el feminismo está siendo capaz de decir, la crisis que estamos viviendo a día de hoy del neoliberalismo es una crisis que tiene como pilar fundamental la crisis de reproducción social. El hecho de que la sociedad, tal cual está organizada por este neoliberalismo y con un estado chiquitito, con unos servicios públicos recortados, no está siendo capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía, que es que somos cuerpos, que necesitamos cuidados, que somos interdependientes, que vivimos por cierto en un planeta con recursos finitos, y por tanto está proyectando la salida a esta crisis del neoliberalismo, en términos no solamente beneficiosos para las mujeres, sino para el conjunto de la ciudadanía, para avanzar hacia un sistema económico, social, mejor para todos y para todas. Y creo que eso lo ha entendido perfectamente la extrema derecha y por eso atacan al movimiento feminista e identifican los derechos de las mujeres como su principal objetivo. ¿Es una garantía para la democracia que haya más mujeres en cargos directivos en la política? Sí, es una garantía, desde luego creo que es una garantía, que es lo que nos permite hablar de democracia, pero que esa democracia sigue siendo incompleta si no están no solamente mujeres, sino las mujeres en su diversidad. Yo creo que lo que dice la cuarta ola del movimiento feminista, lo que aquí llamamos cuarta ola, es que no basta con esto que se ha dicho durante ya tiempo por parte de ese feminismo institucionalizado, que es que algunas mujeres rompan los techos de cristal, que algunas mujeres lleguen a puestos de dirección, en empresas, en la política, sino que tenemos que estar todas. Que solamente cuando las mujeres precarias, las racializadas, las mujeres con diversidad en su orientación sexual estén en la política, intervengan, participen, es posible avanzar hacia un mundo en el que las necesidades de todas están cubiertas y todas tenemos no solamente los mismos derechos, sino la misma capacidad de interlocutar en el espacio público con el mismo estatus. Eso es lo que dice la cuarta ola feminista y por tanto amplía el sujeto del feminismo y dice algo así como para todas, todo. Y además necesitamos disputar el poder, necesitamos disputarlo, pero todas. No solamente las que lleguen a los puestos de arriba rompiendo unos techos de cristal para que luego la mayoría se quede limpiando esos suelos pegajosos. ¿Por qué hay mujeres de extrema derecha que asumen tirar piedras sobre su propio cuerpo, sobre su propia capacidad de tomar sus propias decisiones? Bueno, esto pasa en todos los ámbitos, es decir, con el empleo también hay mucha gente que decide votar a la derecha cuando es un proyecto que defiende la precarización en el empleo, que defiende la exclusión, la pobreza y que nos condena a una vida peor en términos de derechos laborales. Con el feminismo pasa lo mismo, vivimos en una sociedad en la que la hegemonía la han tenido durante mucho tiempo quienes tienen el poder económico y han tenido la capacidad de convencer a mucha gente y en este caso a mujeres de que el feminismo era una cosa que no le debía interesar, que el feminismo además era una cosa, como decían hace unos años, de sectarias. Eso lo ha roto el movimiento feminista en los últimos años. El feminismo es una cosa, un movimiento, un proyecto, unas ideas de mayorías a día de hoy, con sus diferencias y evidentemente hay muchas mujeres que se sienten parte del feminismo pero que, por ejemplo, el feminismo más anticapitalista, antineoliberal, no lo comparten. Bueno, sabemos que es así, pero desde luego que hay mujeres que rechazan el feminismo. Existe, es minoritario y yo creo que tiene que ver con ese interés por parte de los poderes económicos en descalificar y apartar el feminismo, pero que es algo minoritario a día de hoy. Vemos que ahora es el día en donde los medios de comunicación no insisten en que hay que dejar fuera de todo a Podemos, en el gobierno, en lo que se construya. Me recuerda un poco cuando Sánchez dijo que no podía entrar Iglesias en el gobierno pero cuando Iglesias decidió quitarse de medio dijo, no, no, es que el problema no es Iglesias, el problema es realmente Podemos. ¿Qué pasa con este espacio político que no se cansan de atacarlo y de quererlo desaparecido del mapa? Bueno, pues pasa que precisamente hemos llegado con una cultura política y esto lo cuenta bien Pablo Iglesias muchas veces, con una voluntad de poder, con una voluntad de romper con esa cláusula de exclusión que es esa que establecía que fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista podían influir algo en el devenir de un gobierno pero no podían estar dentro del Consejo de Ministros, no podían exigir que los votos de esa fuerza política valen igual que por ejemplo las del Partido Socialista del Partido Popular, eso lo hemos roto con esa voluntad de poder y hemos llegado al gobierno de este país después de mucho tiempo, por cierto, la mayoría que ha permitido no solamente el gobierno de coalición sino por ejemplo los presupuestos que se aprobaron el año pasado y creo que los que se van a aprobar ahora es una mayoría que lleva expresándose, existiendo desde el 2015 y contra la que han hecho absolutamente todo para que no se, no solamente que no gobernase sino que no se trasladase en cambios y en avances políticos ¿no? Por tanto sí, lo han hecho todo, no han podido, yo además creo que lo han hecho primero con Ciudadanos como la operación del régimen para impedir que hubiese un gobierno de izquierdas y que cuando no les sale esa jugada ya surge Vox, que evidentemente tiene que ver con cambios profundos del surgimiento de la extrema derecha a nivel mundial, pero que es digamos el segundo intento por parte de las élites en este país y que tampoco lo han conseguido, vemos una oposición de derechas que está desnortada y un gobierno pues que con todas sus insuficiencias porque sabemos que estamos en minoría en este gobierno y que hay que aspirar a ser fuerza mayoritaria, que aspiramos a ser fuerza mayoritaria porque solamente así vamos a poder darle a este país, digamos, los cambios que se necesitan, pero aún así... No quiero pensar, no quiero pensar que están algunos proponiendo como tercera opción después de fracasar la de Ciudadanos y la de Vox. Unidas Podemos ha tenido 3 millones y medio de votos casi, votos muy resistentes a todo tipo de ataques, manipulaciones, amenazas, mentiras, ya están. ¿Cómo se cuida a esa ciudadanía que ha votado Unidas Podemos? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente siendo conscientes de para qué llegamos aquí, de cuál es nuestro papel dentro de las instituciones o en este caso dentro de un gobierno, ¿no? No olvidando quién es nuestra gente y a qué nos debemos. Que nuestra gente no es solamente la que nos ha votado, sino las mayorías sociales y el conjunto de la ciudadanía para la cual hay que avanzar en este país, ¿no? Para garantizar derechos. Creo que no olvidar eso, ser conscientes de que nuestros sillones dentro de un Consejo de Ministros o dentro del Congreso de los Diputados no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a las personas desahuciadas, a los trabajadores precarios, a las kelis, a las mujeres que sufren violencia machista, a la infancia. Eso es lo más importante para cuidar a esos votantes, a esas personas que nos han puesto ahí porque confían en nosotros, ¿no? Cuatro conclusiones de la UNI de otoño. Te pido un comentario de cada una. Primera conclusión, ¿cuáles son los presupuestos más progresistas que recordamos salen de este Gobierno de Coalición? Los presupuestos más progresistas y la ley de vivienda que pone freno a los fondos buitre y que permite la regulación de los precios del alquiler. Segunda conclusión, la necesidad de que Podemos sea la primera fuerza para que los cambios lleguen más rápido. Hemos llegado lejos en este tiempo que estamos en el Gobierno. Nos quedan medidas que cumplir del acuerdo de coalición con el Partido Socialista, pero queremos llegar mucho más lejos. Sabemos que para que haya una recuperación justa hay que ir mucho más allá y eso solamente lo podemos hacer si estamos en un Gobierno en mayoría. La necesidad de un frente amplio para sumar a todo este espacio a la izquierda del Partido Socialista para dejar de ser el socio minoritario del Gobierno. Sí, eso es fundamental y creo que tiene que ser un frente amplio que cuide precisamente el valor de estos espacios políticos que es nuestra militancia. Tiene que cuidar la militancia y por tanto tiene que cuidar esos espacios y tiene que garantizar que formamos un frente amplio que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos pero al mismo tiempo que somos diversos. ¿Y un horizonte republicano, feminista y ecologista? Un horizonte para este país en el que república significa mucho más que la jefatura del Estado, igual que monarquía ha significado en este país durante tanto tiempo mucho más que la jefatura del Estado. República significa servicios públicos, significa igualdad, derechos para las mujeres y significa cuidar el planeta y ecologismo. La Universidad de Otoño terminó con una versión moderna de Mi querida España, una canción clásica de Cecilia. Bueno, creo que es fundamental que reivindiquemos a nuestro país y el hecho de que la derecha pues trata de quedárselo y robarlo no solamente con la corrupción sino también con una idea de España muy chiquitita en la que no caben sus pueblos, no cabe la plurinacionalidad, no cabe la diversidad, no caben las personas migrantes que lo construyen día a día y por tanto es importante reivindicar esa España grande. Es que ellos parece que España, España, España es de ellos, se quedan con la bandera, se han reapropiado de la bandera llevándola a sus actos de odio y de agresividad. Es complicado que en una reivindicación, por ejemplo, de pensionistas, ahora alguien lleve la bandera española porque parece ya que es un símbolo otra vez de la extrema derecha, igual que el rey, parece que es algo que solamente les pertenece a ellos. Sí, de hecho, si algo ha caracterizado y caracteriza a día de hoy a las derechas y la extrema derecha es su vinculación con la monarquía como proyecto para este país y como un proyecto en el que desde luego la democracia no está. Una encuesta de la cual ha participado este grupo público, porque el CIS no pregunta, planteaba el 53% que la monarquía es una institución sin sentido en democracia y un 29% de españoles piensa que Felipe VI es de derechas, un 14% piensa que es de extrema derecha, esta encuesta no presenta una situación muy halagüeña para la monarquía de Felipe VI. No, porque hay una crisis muy fuerte de la monarquía que no solamente tiene que ver con los casos y casos de corrupción que hemos conocido y seguimos conociendo, no solamente del rey emérito, sino del conjunto de la institución monárquica, sino con un hecho evidente, y es que las generaciones jóvenes no ven ningún tipo de utilidad en mantener... Nos ven a los reyes en los cuentos. En mantener y además en dedicar gasto público a mantener eso, que no solamente es antidemocrático, sino que es que no sirve para nada. Y eso yo creo que es lo que, además de una institución que es anacrónica, obsoleta y que no tiene vinculación con el proyecto que queremos construir, es que no tiene ningún tipo de utilidad para este país ni para la vida de la gente de este país. Hemos escuchado los gritos de un puñado de fascistas contra el presidente Sánchez y muchas quejas por ese acoso, pero no sé si ha habido tantas quejas ante el acoso que sufrieron la ministra de Igualdad y el vicepresidente entonces, Pablo Iglesias, delante de su misma casa. Hemos visto ayer que unos fascistas asaltaban a la Confederación General Italiana del Trabajo, otra vez. No sé si la democracia está siendo muy tolerante con los fascistas. Sí, la democracia, no lo sé, los medios de comunicación desde luego, no solamente con darles voz, sino con siempre establecer este marco de la equidistancia como si se pudiese identificar lo que hace la extrema derecha excluyente y fascista con proyectos a favor del derecho, de los derechos. Ni fascista ni antifascista, ¿no? Yo creo que eso incluso es más nocivo que darles voz, ¿no? Aunque darles voz debería de no ser así, de hecho, llegar a un cierto consenso que se establezca entre los medios de comunicación que quieran evitar que algo pase así, ¿no? Pero sí, hay una tolerancia con las formas, con la violencia de la extrema derecha que se demuestran, por ejemplo, con el hecho de que se tenga que soportar violencia permanente por personas que deciden estar en la política y llevar a cabo un proyecto político como lo que hemos visto con Pablo Iglesias durante este tiempo, que no lo hemos visto con nadie más en este país. Hemos escuchado a Pablo Casado, por ejemplo, defender la legitimidad de que abucheen al presidente del gobierno, solamente cuando es de izquierdas en la celebración del 12 de octubre, ¿no? En la parada militar. Hemos escuchado al mismo Pablo Casado, ¿no? Que justifica estas agresiones. Un giro muy, muy a la derecha, ¿no? En la convención del Partido Popular. Entonces, claro, si giras tanto, tanto, tanto a la derecha parece que al final haces 360 grados y regresas al sitio donde venías. ¿En el PP ese sitio es franquismo? Creo que sí. Creo que sobre todo es que en este país lo que ha pasado, está pasando una anomalía respecto al resto de países europeos y es que, bueno, pues hay una derecha que ha decidido seguirle los pasos a la extrema derecha, allá donde vayan, hasta el precipicio, ¿no? Y hasta el precipicio no para ellos, sino con las consecuencias que tiene para el conjunto del país. Eso es una anomalía frente a otros países y otras derechas europeas, pero además aquí es que ha pasado una cosa y es que el régimen del 78 supone una democracia inacabada y eso tiene que ver con que hay una falta de rupturas que se tendrían que haber dado, por ejemplo, con instituciones sociales, como por ejemplo con el Partido Popular que no establece, no lleva a cabo una ruptura con el pasado anterior y con lo que es el franquismo, ¿no? Ayúdame a entender algo como filósofa, ¿por qué o cómo explicamos que Vargas Llosa puede escribir unas novelas tan espectaculares, incluso sobre dictadores, y luego ser un reaccionario repugnante amigo del fascismo? Vargas Llosa, claro, estamos hablando, invitada a la convención del PP, en los papeles de Panamá, y tan español y peruano, no sé si lo es cuando no colaboras con tus impuestos, ¿no?, a la mejora de tu país. Sí, pero aparte de que no colabora con sus impuestos y que su única patria son los cuentas en paraísos fiscales. La cosa importante de Vargas Llosa que me parece es que sus palabras, esto de la democracia, vamos, básicamente, o votáis lo que nosotros decimos o está mal votar. Y pagaréis las consecuencias. Y pagaréis las consecuencias. Está expresando un mensaje que no es solamente de Vargas Llosa, sino es de las derechas, que frente a un pasado en el que pretendían ser ellos los que eran los demócratas, ahora mismo cuando han visto que han perdido el poder en el gobierno de este país, lo que pasan a decir es algo así como la democracia ya nos da igual. Pero creo que tiene que ver con ese mensaje permanente por parte de la extrema derecha de llamar ilegítimo al gobierno de coalición en el que las reglas de la democracia ya no valen. Lo que vale es lo que nosotros digamos. Y por tanto, creo que Vargas Llosa está expresando que la apuesta de las élites económicas antes pasaba por decir la democracia es lo que nosotros digamos y ahora pasa por decir, pues eso, la democracia nos da igual. Nos vamos. Pedro Sánchez ha mandado una carta a sus afiliados sacando pecho de la subida del salario mínimo interprofesional, del ingreso mínimo vital, de la ley de vivienda, de la ley LGTBI, de la obligación de que las empresas paguen al menos el 15% de impuestos. ¿Les suena de algo todo esto? Pues me suena que son los éxitos que hemos conseguido y obtenido desde Unidas Podemos y contra las resistencias permanentes del Partido Socialista. Pero lo mete la carta a sus afiliados. Sí, obviamente, porque al final todos esos éxitos pues trata de quedárselos y contarle a la ciudadanía. Pero vamos, que esto es lo que han hecho siempre el Partido Socialista en todos sus congresos, como cuando dicen que son republicanos y una y otra vez no hacen más que defender a la monarquía y de hecho ser pilar de la monarquía. Es lo que siempre han hecho. Lo que pasa es que creo que la ciudadanía no es tonta, que eso es tomar a la gente por tonta y saben perfectamente que el Partido Socialista ha recibido muchas presiones de los fondos buitre para que la ley de vivienda no saliese, para que no se le pongan frenos a los fondos buitre y no se regulen los precios del alquiler. Y gracias a la presión de Unidas Podemos y gracias a la presión de la movilización social, del sindicato de inquilinas, de la plataforma de afectadas por la hipoteca, hemos conseguido este avance como todos los demás. Pero esto después de que nos hayan dicho una y otra vez que no se puede, como dijeron con el salario mínimo interprofesional y después gracias a nuestra resistencia y valentía lo hemos sacado. ¿Sacará pecho, Pedro Sánchez, alguna vez de la derogación de la reforma laboral del PP? Pues sí, porque lo conseguiremos y volver a hacer lo que siempre han hecho. Pero lo conseguiremos después de muchas trabas por parte del Partido Socialista y gracias a tener la convicción de que para eso estamos aquí y de que la gente nos ha puesto para derrogar la reforma laboral porque es de las políticas más nocivas contra la ciudadanía que se han aprobado en este país. Aunque seas filósofa y hayas leído autores bien complicados, no creo que me puedas explicar qué demonios está pasando en RTVE, cargándose el programa de cintura pese a tener una magnífica audiencia, blanqueando a la extrema derecha o ahora vetando una visita a los campamentos en Tindúf del Frente Polisario. Bueno, pues que Televisión Española está siendo dirigida por una mayoría, que es la mayoría del bipartidismo. Cuando llegamos al gobierno de coalición había una mayoría que era la mayoría de Unidas Podemos con el Partido Socialista, pero parece que la parte del Partido Socialista ha decidido aliarse con la derecha y eso supone que quieran controlar ese medio no garantizando la libertad de información, no garantizando un servicio público, porque es un servicio público, sino actuando de acuerdo a los intereses de esos dos. Como compañero de universidad, no entiendo al señor Tornero. Y tratando de, no solamente perseguir, sino incluso perjudicar la imagen de un periodista como Cintura, ¿no? Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos y asesora del Ministerio de Igualdad. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. ¿Un libro nos recomendarías para ayudarnos a entender un poquito este mundo confuso? Para entender este mundo confuso, pues, vamos a ver, por ejemplo, los talleres ocultos del capital de Nancy Fraser, que estuvo en la uni de otoño y que aparte creo que explica perfectamente por qué es tan importante tener una mirada feminista crítica con el sistema económico y no solamente que vaya a la desigualdad de clases, sino también a la desigualdad de género. Y es verdad que Pablo Iglesias pilotaba un avión de la patrulla Águila, que dibujó la bandera republicana en el siglo 12 de octubre. Ahí estaba, ahí estaba. Isa Serra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Gracias a ti, Juan Carlos.